El hírcol es un sistema muy interesante, un implante auricular que consigue que se replieguen los helis valvus cuando no se han formado los pliegues normales de las orejas y las orejas se presentan abiertas, orejas de nasa, orejas de soplillo y hay muchos pacientes que son candidatos cuando la deformidad que tienen es esta de helis valvus no todos los pacientes son candidatos, bien por tipo de piel, bien por tipo de deformidad en la oreja o bien por resultado deseado es muy interesante porque el IFOR puede probarse con un simulador externo para que veamos si el paciente está contento con el resultado previo a la implantación y desde luego el médico tiene que hablar de las contraindicaciones en el caso de que estuvieran